10, como Musa Manel que Chile vamos a ver, 2 metros 9 en el Real Madrid, pero la gran estrella por supuesto del torneo es Mohamed Dabone, no solamente salva por los 2,8 que mide, que es una barbaridad, sino por cómo está ya de formado, de coordinado, es una verdadera máquina, una exhibición del jugador. No es por sus 2,9, sino cómo mueve esos 2,9, cómo la capacidad de salto que tiene, juego abajo del aro, juego exterior, corre el contraataque, lo veamos escaparse en un contraataque, hacer un molinillo, va a ser un jugador muy complicado de parar, parece un poquito más hecho que los pibos del Real Madrid, pero bueno, el Real Madrid tiene que usar sus armas para intentar frenarlo y bueno, qué decirle a los chavales en esta final, que disfruten y que jueguen al baloncesto, lo más importante para ellos es empezar a aprender el baloncesto, los básicos y no tener presión, sino disfrutar de estas finales. Que sean felices, que disfruten, si alguno además llega, como ha habido unos casos que ahora comentaremos, algunos muy muy conocidos, a la élite, a la ACB, a la NBA, pues fenomenal, pero lo importante en estas edades es que disfruten los chavales, que lo pasen bien y a partir de ahí, pues quién sabe, sin presión ninguna, porque no puedes a estos chavales meterles presión, sino simplemente que disfruten del baloncesto. El baloncesto y el deporte en sí es sano, tiene que practicarlos todos los chavales jóvenes y luego la evolución de cada uno ya se verá. Al final, el otro ya leí un artículo que solo el 1% de las licencias federadas llegan a ser jugadores profesionales, tanto en chicas como en chicos. Es muy complicado ser un jugador profesional de cualquier deporte y bueno, lo más importante ahora es aprender este deporte, intentar practicarlo lo mejor que puedas y sobre todo, sobre todo, y te lo digo por experiencia, estudiar, hay que formarse, no es solo baloncesto. Ser buena persona. Ser buena persona, exacto, exacto. Viendo la presentación de los jugadores del Barça, del equipo de Oriol Barrera-Morla, que ha arrasado literalmente en la primera fase y también en la semifinal, están en un grupo con Valencia, con Zaragoza y Girona, marcadores, por ejemplo, a Zaragoza salva 28-80 frente a Girona, 78-28. Pero es que contra Valencia-Vázquez, que se ha metido en serio, y eso ahora comentaremos por qué ha jugado su partido, ganó 58-8. No solamente que ha anotado 216 puntos, sino que ha encajado solo 64 en tres partidos. Son marcadores espectaculares para la gente, pero bueno, son el Real Madrid y el Barça y cogen los mejores jugadores de futuro y los mejores cuerpos. Es normal que sean superiores o muy superiores a otros equipos, lo que no quiere decir que vayan a llegar antes o no. Esto es una carrera de fondo, total y absoluta. Son jugadores que, lógicamente, físicamente todavía no están desarrollados. Desarrollados. Y cualquier jugador de los que ha metido ocho puntos en esta, como tú decías, puede llegar antes que cualquiera del Barça. El desarrollo físico y mental, cada uno lo lleva, cada cuerpo tiene un desarrollo físico y mental. Bueno, hemos visto hace un instante a Mojave Dabón en la gran estrella, desde luego, muchos ojos, muchos focos puestos en este jugador del Barça. Pero hace un instante, con ese pelito ensortijado pelirrojo, Ritzelby Robinson, norteamericano de California, un chaval de 1'95", que hay que seguir, pero que cuide cerca. Ahora ha sido presentado el Real Madrid, Toni Garma. Cuidado con el curata, este escolta de 1'85", de padre jugador, Nicola, que estuvo diez temporadas en Zagreb y que también ha demostrado todas sus probabilidades en la primera fase. Porque si el Barça arrasó a sus rivales, después también en semifinales, le ganó 46-95 a Unicaja Andalucía, los números discretos de Dabón. Es solo 23 puntos, nueve rebotes, cinco tapones, siete mates y 34 de valoración. Es una barbaridad, es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, hay que ver el desarrollo de estos jugadores. Cualquier jugador ahora del Barça, todo el mundo se fija en Dabón y lo estamos mirando de espaldas y es una barbaridad. Yo prefiero no poderme ha dado suyo, ¿eh? Si tengo unos cuantos años, no digo cuantos, pero unos cuantos más que él, ¿eh? Pero te digo una cosa, esto sigue siendo una carrera de fondo, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Y nadie, nadie te puede decir, no, este chico va a llegar seguro, ¿no? A lo mejor el jugador que no nos está jugando en el Barça es el que llega después, ¿no? Llegó la cartera del Barça la temporada pasada, Dabón que destacó ya en el torneo fundación en leucemia y linfoma en la final contra el Real Madrid, precisamente 25 puntos, 14 rebotes, 6 tapones, 40 de valoración y hemos visto verdaderas exhibiciones en este torneo. Pero hoy enfrente está un Real Madrid que como el Barça, también en la primera fase arrasó a sus rivales, estaba con Unicaja, con Juventud y con Manresa. A la Peña le ganó 52-92 en la primera jornada, a Unicaja Andalucía el otro semifinalista le ganó 57-84 y a Manresa le ganó 54-90. En Semif le ganó a Valencia 110-64 con 15 puntos para Batiste Manel. Y ahí están ya los quintetos con Ariel Febri, Pablo Mera, Riz Robinson, Aitor Cañizares, Batiste Moussa, Manel del que hablábamos. Y enfrente Pau Cruz, Miguel Ruiz, William Dent, aunque todo el mundo lo conoce como Maker Ball, Joan Cerdán y por supuesto Mohamed Dabón. La gran estrella de este Barça, estos son los quintetos de uno y otro equipo en un partido que está a puntito de comenzar. Ahí están los hábitos del partido como son Cristóbal Sánchez Cutillas, Roberto Lucas y Eduardo Prado. Con muchas ganas de que llegue este anticipo porque lógicamente el tanto fuerte va a llegar esta tarde este pabellón. También los dos mejores equipos de la competición porque supieron un poquito, sobre todo el Madrid, en cuartos de final ante Bucan Murcia. El Barça algo menos seguramente ante Máxima Reza pero en el día de ayer especialmente el Barça destrozó a Lenovo Tenerife. Yo quiero poner en valor las dos actuaciones de Bucan Murcia. Me parece que están aquí por una temporada espectacular. Un básquet duro que no se le ha acostumbrado a este equipo. Y luego el Báxima Reza creo que estuvo a un nivel excepcional. Con un Barça que ha llegado a la Copa en el mejor nivel de la temporada. Real Madrid como siempre recuperando lesionados y enfrentándose a un Valencia totalmente físico que vimos ayer que son capaces de absorber ese físico y pasarnos por encima. Tenemos un montón de celebrities ahí en el último tramo a Fernando Romay, a Carmelo Cabrera. Hemos podido ver también a Andrés Jiménez, por supuesto el presidente del ACB, Antonio Martín, pero muchísimas celebrities. No sé si ya José Ajero nos escucha. José, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal, salvaguardia? Efectivamente, más de 4.000 personas se esperan y entre ellos muchos van a seguir a las grandes estrellas del futuro. Entrada gratuita. Dicen que son 4.000. Se ha habilitado uno de los laterales, pero se espera que puedan llegar hasta los 6.000. Al descanso daremos el dato exacto de una cita que el año pasado ya vació todo récord de asistencia. Esto es sorprendente, ¿no? Que venga a un equipo, y bueno para el baloncesto español, ¿no? Que venga a una final de la minicopa 6.000 espectadores. Bueno, eso hace. Realmente, y esa idea de que no solamente sea una entrada gratuita, sino que además recoge comida para el Banco de Alimentos. Fantástica es, de luego, la iniciativa. Bueno, antes de nada, decía, tercero y cuarto puesto. Se ha disputado hace bien poquito. A las 10 y media de la mañana ha comenzado el partido. Terminó hace bien poco. Victoria clara y contundente de Unicaja-Andalucía. 104 a 59 ante Valencia-Vásquez. Unas semifinales y una final muy parecidas. Aquí no hay tercero y cuarto puesto, me refiero a los mayores. Pero sí, los cuatro mejores muy parecidos a los mayores. Se ha cambiado simplemente la carta de Unicaja, que tenía muchas posibilidades ante el nuevo Tenerife por el conjunto de Chusvidarreta. Pero se repiten tres de los cuatro en la categoría de los grandes. Llegaron muertos ayer el equipo de Chusvidarreta. Tanto, un Barça espectacular, difícil. Él lo decía antes del partido, cuando estábamos hablando aquí atrás, tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo, lo difícil va a ser recuperar a nuestros jugadores mayores. Y el Barça está muy físico. Y bueno, la verdad es que Dornecam hizo un partidazo en cuartos de final y ayer le costó muchísimo. Igual que Aser Madini, sorprendentemente, el que estaba como una rosa era Marcelinho Huertas. La verdad que tiene 40 tacos este tío. No, no, no. ¿En serio? ¿Lo confirmamos o no? Bueno. Y bueno, hoy vamos a ver la final Real Madrid-Barça. Pero yo querría poner en valor a todas las canteras de España, incluso los equipos más pequeños y a los entrenadores de esos equipos tan pequeños. Fundamental en el desarrollo del baloncesto, del exitoso baloncesto español, la cantera. Sí, yo soy entrenador, o he sido entrenador profesional, segundo entrenador, y para mí sería complejísimo entrenar a chavales. Estoy capaz de entrenar a profesionales, pero es complejísimo entrenar a chavales y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y aquí, a diferencia de los grandes, es un niño balón, alguien un niño que hace, y en este caso es un padre balón, el que da ese primer balón al aire y la pelota. Vamos a ver para quién es, finalmente para el Barça, porque arranca esta décima, vigésima edición de la minicopa. Se enfrentan Real Madrid y Barça, un anticipo de lo que será la gran final esta tarde, las seis y media, aquí en el Martín Carpena. Otro clásico, en este caso con los chavales, primer balón de ataque para el Barça de Oriol Barrera-Borlá. Es el lanzamiento triple que no lo convierte, pero el rebote ofensivo se lo ha quedado Jean Fernand. La bombita sobre el tiempo de Biel Ruiz y el balón que lo recupera el Real Madrid. El primer ataque ha tenido dos opciones, el Barça no ha podido convertir, así que la respuesta para el Real Madrid está Pablo Mera. Hay que tener mucha atención con Ree Robinson, como decíamos, Dorsal. Número cuatro, el jugador norteamericano, con Tony Garma, el croata. Pero ahí está, precisamente, lanzando y anotando los primeros puntos Ree, Shelby Robinson. Cuidado con este chaval al margen de ya mencionado Mohamed Dabone, que es un escándalo de jugador. Este tiro es complicado, incluso para profesionales, y él lo ha lanzado a la perfección. Pau Cruz jugando esa pelota para Biel Ruiz. Ahí está Dabone, primer balón interior para Dabone y primeros puntos. No iban a tardar demasiado, y como no podía ser de otra forma, Mohamed Dabone pone los primeros puntos para el Barça. Ahí Manel tiene que ser más listo que él, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de que anote Dabone? Es que no reciba el balón, ¿no? Tiene que ser muy agresivo en esa línea de pase, ¿no? Ahí recuperando, además, el balón. Intentaba meter esa pelota Pablo Mera, recupera el propio Dabone. Dabone que llega al contraataque. Cuatro puntos para el Barça, cuatro puntos para Mohamed Dabone. Bueno, muy bien Pau Cruz, como ha visto el corte. Bueno, a punto de sacar el 2 más 1. Esta pérdida de paso es buenísima, buenísima por parte de Mera. Un gesto técnico para evitar el tapón de Dabone. Y bueno, ya ha sacado los dos tiros. Bien difícil ahí. Mira, mira, hasta dónde sube Dabone para intentar taponer esa acción de Pablo Mera. Pero él es grandísimo, salta muchísimo, pero lo impresionante es su envergadura, ¿no? Timing de salto que tiene. La verdad que tiene pocos defectos, ¿no? Evidentemente tiene mucho que pulir porque son 13 años los que tiene este chaval. Quedó en Burkina Paso en 2011, dos metros ocho. Y que de momento había anotado cuatro puntos. El Real Madrid ha respondido para empatar el partido en casi los dos primeros minutos de encuentro. Aquí en el Carpena, en esta final de la minicopa. Lanzamiento desde la esquina para tres. El rebote se lo ha quedado Rick Robinson. Quiere correr el equipo de José Antonio Ramírez Gómez. Balón a la esquina. Donde estaba Aitor Cañizares. Otra recuperación por parte del Barça al contraataque debajo del aro. Qué bien, lo ha hecho. Qué velocidad, pero después no ha podido transformar ahí Pau Cruz. A mí Pau Cruz me recuerda muchísimo a Didac Cuevas. Colai hacia la esquina para lanzamiento de tres. ¡No, Febri! Anotando Febri. Hablaba de Rick Robinson, de Toni Garma y me dejaba a Aniel Febri. Salva, otro jugador muy a tener en cuenta. Sí, sí, no. No es tan desarrueado físicamente, pero tiene ese tacto para anotar ese tiro. Y bueno, vemos cómo empieza el dos controlo, pero pasa muy bien el balón de Abone. La falta creo que se le va a quedar a Rick Robinson. Levantaba la mano, no, pues para Musa Banel, digo, y decir, levantaba la mano. Rick Robinson pensaba que le había quedado a él. Muy bien, Román, como ha interpretado, que era el dos contra uno y él ha cortado, ¿no? Y Dabone pasando la luna a la perfección. Zerdán en la línea de tiros libres, anotando el primero de ellos, Jan Zerdán. Muy, muy bien. Hablamos de los dos técnicos, José Antonio Ramírez Cómez en el Real Madrid, Oriol Barrera, Morlá en el Barça. Los padres de estas criaturas, padres deportivos. Mira, muy bien, Román, una cosa que parece poco importante, los tiros libres, cómo se toma su tiempo, cómo tiene sus hábitos de tiro y ha tirado dos muy buenos tiros libres. Daniel Febri subiendo esa pelota. Este es el de metros 83. Tratando de meter ese balón ahí para Rick Robinson. Sacando otra vez la pelota fuera del arco, fuera de la línea de tres puntos para Febri. Se acaba el tiempo al Real Madrid. Es Pablo Mera, va a tener que lanzar ya mismo esa bomba de Pablo Mera, que no toca ni el aro, ¿no? La pelota es para el Barça porque no tocó el aro. Así que recupera nuevamente el conjunto catalán. Con las poquitas veces que ha estado por detrás el marcador a lo largo del torneo. En este 7-6 que de momento favorece al conjunto blanco. Desvía el Ruiz hacia la esquina. Es lanzamiento con una mano prácticamente. Por parte de Pau Cruz ha habido falta. Es que difícil es defender a Gabone. Muy complicado, vemos cómo se detiene en zona. Pues es, creo que la segunda para Musa Manel. Musa Manel, eso es una falta. Salva que le pueden defender por una cuestión de altura. Sí, bueno, van a tener que hacer dos contra uno para pararlo. Es la única solución, ¿no? Pero por ahora, buen planteamiento del Real Madrid. Pero el Barça tiene mucha calidad. Te sigo diciendo, a mí estos jugadores... No solamente de Monjamed Abone. Sí, sí, no, no. A mí, por ejemplo, Pau Cruz me encanta, ¿no? Es como Didacuas, el que ha estado en Tizona y ahora está en Caizaragoza. Son jugadores que te gusta ver jugar, ¿no? Jan Zerdán sacando esa pelota ya hacia la esquina para lanzamiento de tres. Anotando Maker Ball. Bueno, Maker Ball parece que es más bajito de lo que es. Si ves, tiene poco cuello. 89, casi 190 para un chaval de 12, 13 años. Pero mira la envergadura que tiene. O sea, tiene una envergadura importante. Y no es fácil tirar también con tanta envergadura. No tienes que tener un control muy bueno del balón, una mecánica buena. Mira, 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 desde la esquina. Y eso que llevaba ahí Robinson ya con la guadaña, por si acaso. Muy buena esta. A lo interior, qué buena la circulación. También la esquina para tres, dos veces en el aro, pero no consigue convertir el Real Madrid. La pelota va a ser todavía para el equipo blanco. Muy bien, Mera, que estaba en la esquina. Como ha leído el pick and roll, su hombre está fijado en el pick and roll. Ha cortado por la línea de fondo y ha pasado el balón a la línea de tres. Un muy buen gesto táctico. Atacando rápidamente el Real Madrid. Nuevamente Cañizares, esa bola ahí debajo de lado, el ganchito a la media vuelta. Pero el miedo que da Davone no pudo transformar ahí. Musa Manel, la pelota todavía es para el Real Madrid. Lanta la canasta contra el Cristal, ese balón que no acaba dentro. El rebote ofensivo. Ahora sí que lo ha subido Musa, aquí este Musa Manel para conseguir anotar. Dos metros nueve para este chaval. Sí, bien Cañizares, valiente tirando y luego Musa Manel muy bien en el rebote, ¿no? Para empatar el encuentro a nueve. Pelota nuevamente para el Barça. Camino de los cinco primeros minutos de esta final de la Supercopa 2024. El lanzamiento que, bueno, fantástico ese lanzamiento. No era nada fácil, otra canasta más para este hombre. Bueno, pero este chaval, es que es difícil no decir hombre porque con este cuerpo, pero sí, es un niño todavía Mohamed Davone. Muy bien. Un ataque que lo ha frenado ahí el Real Madrid, metió la mano. Ahí el Febri, pero ese pasillo es buena. No se la esperaba, no. No está mal, no está mal que Davone meta de fuera. O sea, tienes que evitar que domine la zona. Lo están sacando, pero es que este... Y aquí el lanzamiento. Sí, bueno, y punteado por... Prácticamente sin arco, ¿eh? Sí, punteado por Robinson. Bueno, pone al Barça otra vez por delante en el marcador nueve a once, que vuelve a tener la pelota. Cuando Pau Cruz, ahora nuevamente para Maker Ball, que va hacia el aro. Maker Ball, chocando, balona en la esquina para ese lanzamiento de tres. Bueno. Otro más de Jan Cerdán, que lo hace haciendo daño por dentro con Davone. Y los lanzamientos exteriores, porque ya son dos cifres consecutivos. Muy bueno, muy buena técnica de tiro de Cerdán. Me encantan los jugadores que talonan, que abren, que tienen una base buena para tirar. Los mejores tiradores del mundo tienen una muy buena base. No juntan los pies para tirar. Y bueno, Cerdán tiene una muy buena técnica. Se le acaba el tiempo al Madrid. Pablo Mera acabó perdiendo esa pelota. Largo, pero Jan Cerdán, el Barça que toma cinco puntos de ventaja, que es la máxima, que quiere más. Con este ataque, ahí está Biel Ruiz, balón interior. Y el primer mate, que no va a ser seguro el último de partido para Davone. Y tiene que parar el partido, el entrado del Real Madrid, José Antonio Ramírez Gómez, con este nueve a dieciséis. Hay tiempo muerto en la cancha. 9-16 en el Barça. Marcador, la primera ventajita que tiene el Barça, con Davone, con ese mate salvaguardia que ha demostrado su fuerza. Está ya con seis puntos, pero como decía, no solamente con el juego interior, sino en los lanzamientos exteriores el Barça haciendo mucho daño. Mucho daño. Aprovechándose de esos espacios que genera Davone, esas ayudas que le tienen que hacer, entonces los tiradores del Barça se han aprovechado con dos triples. Muy bien el Barça, lo están cantando. Y el Real Madrid, si quiere competir el partido, tiene que ralentizar un poco el ritmo, no perder muchos balones, porque el Barça tiene un nivel espectacular. Decía seis, ¿no? Son ocho puntos ya para Davone, cuatro de cuatro sin fallo. Claro, ahí cerquita lo tiene mucho más sencillo, desde luego porque es superior a Musa Manel, pero es uno de los pocos jugadores, ya no en el Madrid, en todo el torneo. Que lo han podido parar un poquito, que bien ahí, fantástica la finalización y la jugada de Ries, Selvi Robinson. Bueno, muy bien el consejo de Real Madrid con esa jugada después del tiempo muerto, como ese bloqueo ciego para Robinson y Ryan la nota fácil. Y Pelé Proud Cruz que no convierte, pero ha podido forzar otra falta más, Mohamed Davone. Va a quedar Héctor Callizares. Y este Barça que no es solo Davone, tiene buenos jugadores, todos saben pasar el balón, saben dónde ponerse, dónde recibir. Buenos lanzadores, lo comentaba, ¿eh? Buenos lanzadores, sí, sí. Maker Ball, por ejemplo, Jan Zerdán, autores ya de dos de los triples que lleva el Barça. Bien trabajado este equipo, ¿eh? Y Davone en la línea de tiros libres, fallando el primero de ellos. Bueno, cuidado que Garma, me parece que Garma va a salir a la cancha a jugar bien interesante. Ese jugador, el Corata, que comentábamos con un compadre, jugador también, en Nicola, Nicola Garma, que estuvo 10 temporadas en Zagreb, es escolta de método 85, que ha hecho un torneo espectacular. Bueno, fallando los dos tiros libres, Davone. El rebote se lo ha quedado a Rich Robinson. Lo importante es que el Barça no se vaya en el partido y que podemos ver una bonita final que esté igualada. Ahora no consiguió anotar en esa acción ahí Pablo Mera, el rebote se lo ha quedado al propio Davone. Y como decías tú, a puntito Garma de saltar a pista. Cuando Jan Zerdán van a llegar los primeros cambios en los dos equipos, en realidad que bien ha recuperado Rich Robinson ese balón. A la carrera como vota este chaval, la pelota. ¡Qué contraataque! 1,95 para Rich Selby Robinson. Ya son seis puntos para él. Bueno, y usa bien la tablita, la bomba tablita, que no es fácil, ¿no? Muy buen gesto técnico, ¿no? Otro balón recuperado, dos consecutivos. El tiempo puerto le ha sentado bien a conjunto madridista. Daniel Febri, ahí llevándose esa bola prácticamente hasta el círculo central. Va a recibir la falta metida de la mano Pau Cruz. Bueno, cambios. Entra Izan Pérez por parte del Barça. Y como decías tú, Salva, Toni Garma, muchas ganas de ver al croata. Sí, muchas ganas de ver al croata. Todo lo que es balcánico, ya sabemos lo que es, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Y decirte, yo soy fan, son muchos, somos muchos los fans del baloncesto balcánico. En todas sus vertientes, en la Serbia, en la Slovena, en la croata, en la Montenegrina, en fin. Sí, Montenegrina también. Difícil no ver calidad ahí. En los Balcanes, recuperando la pelota nuevamente el Barça. A menos en el triple Jean Martín. El lanzamiento de Davone, por llamarlo de alguna forma, porque ahí con una mano, con el gacheto brazo, casi no toca ni el aro. Bueno, ha estado muy bien Pérez en la defensa anterior sobre Cañizares, presionándole y haciendo que Davone robara el balón. 4-0 de parcial para el Madrid, y además con posesión de balón. Febri, la entrada a Canasta, se le escapa esa pelota. Y no pudo controlar la Aniel Axel Febri. Y balón nuevamente, posesión para el Barça. Maker Ball, poniendo fuera de la línea de tres puntos, amenazando también el triple Izan Pérez. Va hacia el aro Izan Pérez, con dos jugadores por delante. Lo anotan, no coge el rebote de Davone, y sí que lo hace Ryselvi Robinson. El mejor del Real Madrid este arranque de partido. Ahí está la primera, anotando Tori Garma. Bueno, físicamente no está tan hecho, pero técnicamente está muy bien. El triple que busca al Barça nuevamente, esta vez no. Después de dos consecutivos, el fallo ahora por parte de Jan Martín. Y la oportunidad que tiene el Real Madrid de que ese parcial de 6-0 siga adelante y le pueda dar la vuelta al marcador y ponerse arriba. Otra vez Robinson, Rys Robinson, qué maravilla cómo bota el balón con la derecha, con la izquierda. Lantada a Canasta, el lanzamiento, una mano. Aniel Febri ahora tiene que parar a Oriol Barrera, el técnico del Barça del partido, porque le ha dado salva la vuelta al marcador del Real Madrid. 8-0 de parcial para ponerse arriba. Sí, a mí el jugador que más me está ajustando por ahora, además de Pau Cruz, es Febri. Tiene cositas, tiene talento, tiene manos para robar balones. Sabe hacer jugar. Tiene calidad, ¿no? Todo el rato, zona. Hemos visto que es un gran jugador. Bueno, hay jugadores del Barça que está muy bien cerrado. También me ha encantado todas las manos que tiene, todo ese tiro que tiene. Bueno, por ahora está siendo una final igualada y con gestos técnicos bastante buenos. Ahora, ataque, zona. Izan. Moja. ¿Ok? Vamos a apretar. ¿Sí? Vamos a jugar con balones dentro. Si no hay nada, me muevo, me muevo, me muevo. Balón fuera y ahora, ahora habrá paso. Tranquilos. ¿De acuerdo? Tranquilos. Y si es individual, hay que intentar ser un poco más verticales. Como Izan. Muy bien. ¿Ok? Vamos. Muy bien. Muy bien. Quiere que, si es zona, que metan el balón dentro y a partir del balón dentro que se muevan. Eso es importantísimo. Que no se queden parados. Si se quedan parados, es un problema para Dabone. Y él ha dicho que, moviendo el balón, él va a sacar el balón y la ventaja no va a estar ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer pase. Va a estar en la esquina contraria, ¿no? Que jueguen con paciencia y tal. En hombre-hombre, pues muy claro también que hay que ser más directos, ¿no? Como Izan ha dicho, que ha sido directo. Esto es una muy buena canasta de Robinson. Recuperando el coast-to-coast y anotando. Y ahí está Toni Garma. Por el momento, el porcentaje en el Real Madrid, 54% por un 40% del Barça. Se sienta Aitor Cañizares. Cambio también en el conjunto madridista que le ha dado la vuelta al marcador con ese parcial. Moviendo el Barça nuevamente el balón fuera de la línea de tres puntos. Ahora sí, metiendo un balón en pintura a Dabone. Qué asistencia ha metido Dabone, pero el lanzamiento no es bueno de Ethan Pérez. Y el balón que lo recupera nuevamente el equipo blanco que sigue con ese parcial abierto. El ataque ha sido muy bueno, el pase ha sido muy bueno. La finalización no tan buena. Oh, Robinson, buscaba el triple. El rebote se lo ha quedado Dabone. Segundo, tercer rebote ya para Dabone, a punto de perder el Barça. No está manejando bien en este tamo de partido el Barça. El balón con ese 9-16 estaba claramente llevando el ritmo del partido. Pero llega la reacción del Real Madrid a Tablero, a punto de anotar el triple, Toni Garma. Con muchas ganas de agradar, imagino, a veces demasiadas. Sí, sí, bueno, es croata y quiero asumir Pau Cruz en el contraataque. Le hacía un gesto con la cabeza para que cortara a su compañero, pero al final no ha llegado el balón. Oh, qué triple de Pau Cruz, rompiendo ese parcial favorable para el Real Madrid, poniendo al Barça otra vez arriba. Qué triplazo. Carácter, eh, de este jugador, eh. Pau Cruz urbaneja, metro 71 para él. Y acaba de notar ese triple, es el tercero ya para el Barça. Es que tener la mano de Dabone delante, ahí el artista Musa Manel no lo tiene del todo claro y en realidad no tendría claro nadie. Nadie, pero él tiene que ser inteligente, ¿no? Mira, mira, qué rango de tiro. Son ocho metros, ocho metros y algo, ¿eh? Un rango de tiro, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Se le notan cosas, se le nota chispa. Descaro, ¿no? Que también es muy importante en estas edades. Sí, tienen que ser descarados. Es la edad para serlo, ¿no? Después ya te dan los entrenadores, a medida que vayas siendo profesional, pues a recortarte un poquito en las cosas que hagas, ¿no? Pelota nuevamente para el Barça, está a punto de concluir este primer cuarto. ¿Ha entrado Jaucems también? Sí, sí, ha entrado ahora. Pista, Jaucems en el Barça otro jugador a seguir. Está subiendo esa bola, Jasper Osef, que no tenía ahí línea de pase. Vamos a dar la pelota para Jean-Martin. Bueno. Qué canastón, pero bueno. Pero qué canastón, qué descaro, ¿no? Bueno, esto no era zona, no era hombre, pero vertical y es un canastón, vamos. Se acaba el tiempo ese lanzamiento. ¡Oh! Aniel Axel Febri desde su casa. Pero, chaval, pero qué descaro. ¿Dónde has aprendido esto? Este también lo tiene. Tiene el picorcito. Y se vio anoche Stephen Curry ganar el concurso. Bueno, el concurso, ese duelo que tuvo con Sabina Jonescu desde su casa. Y nunca, mejor dicho, desde su propio campo, el triple de Aniel Axel Febri. ¡Espectacular! Febri Cruz, ¿eh? Qué duelo, ¿eh? Si Cruz metía desde 8 metros, esto está un poquito más alejado. Acaba este primer cuarto con ese triplazo, recortando la ventaja al Real Madrid, pero por uno gana el Barça, 20 a 21. ¡De qué duelo, aquí va! 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 ¡Doja parece, que que53, que schneller fortalece al Real Madrid! ¡Tené que Naj집la generalizarse al curso con Sabina Jones, Declarado se va a sobrevivir en Madrid! Sí. Agua. Agua, 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 que empieza. Ya, ya, ya lo sé. El partido está bien, no tengo nada que decir hasta la fecha. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! 20-21 para el Barça en este primer cuarto, pero todavía con los secos. Salva de ese triple desde su propio campo, que ha notado Aniel Febril. Pocas palabras más. Decir del descaro y, por supuesto, el acierto y la calidad que tiene este chavo. Muy bien. A mí los dos bases de Barça y de Madrid me están encantando, los dos. Robinson que va hacia el aro. Robinson que no consigue anotar. El primer descanso, por cierto, para Dabone. Le da un pequeño respiro al Real Madrid. No tener al Gigante enfrente. Ha colocado tan solo un punto después de ese triple desde su propio campo. De Aniel Febril, pelota para el Barça. Está moviendo muy bien el balón ahí debajo del aro. Ahí levantándose y consiguiendo anotar. Y San Pérez. Y no era pero que nada fácil esa canasta. No, no, no. No era nada fácil y ha movido muy bien el balón el Barça, ¿no? Ahí está Febril. El triple ha metido el tío. Jugando esa pelota para Toni Garma. Garma ha lanzado un ganchito. Se enchufa esa ya. La pelota va a ser todavía así para el Real Madrid. Se le ven gestos técnicos muy buenos, ¿no? Le faltan esas piernas, ese físico que, como vemos, tiene un físico de chaval, ¿no? A ver, lo comentamos el inicio de la repercusión. Ahí hay otro cambio más. Ahí está Pablo Mera volviendo a pista. Aquí han jugado recientemente Garuba, Aldama, un tal Víctor Guemaniama. Pero Luka Donchi, Ricky Rubio, Domantas Sabonis. Imagino que te ha hecho, ¿no? Un poquito. Sí. Sí. Anotando el Real Madrid. Sí. La canasta de... De Mera. De Mera. Cuatro puntos para Pablo Mera. Bueno. Y buscando la respuesta al Barça con ese lanzamiento de tres que no toca ni el aro, y la pelota se la queda nuevamente el Real Madrid. Se agarró el priego haciéndose con ese balón cuando para el propio Pablo Mera, que viene de anotar con la oportunidad de ponerse por delante el conjunto blanco, porque Basta solamente está ganando por uno. Bueno, lo hizo todo bien. Después no tuvo el acierto, pero la mecánica... Muy bien el gesto, ¿no? Y los fundamentos fueron perfectos. El lanzamiento a canasta. Ahora no convierte Jean Martín. Muy bien. Otro rebote más en ataque. Qué daño está haciendo Izan Pérez, ¿eh? Bueno... No, no, era priego. Era priego. Sí, Izan Pérez. Sí. La canasta de Izan Pérez para poner el 25 a 22. Dos rebotes en ataque que ha convertido en dos canastas. El reverso es buenísimo. Bueno, mira, mira cómo se quita de en medio. Febri otra vez ahí a su par. El reverso de Izan Pérez es buenísimo y se gana un espacio y luego la tira muy bien a tablita. Bueno... Off balance, que se dice, en desequilibrio, tira muy bien el balón. Cuéntanos, José. Antonio Pérez. Así que no, no, no. Tú dale, tienes aquí barra libre para cuando quieras decir lo que quieras. Vale. Mientras el Real Madrid está haciendo que sus cuchillos llenen la estadística, lo que se está llenando es la primera fila. Y ahora mismo dos grandes nombres iluminan este first row. La ministra de Educación y Deportes, tirada alegría y un poquito más separada por nuestra cámara central, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Muchas celebrities en el día de hoy muy importantes, desde luego. El aperitivo que tendrá, lógicamente a las seis y media, su plato fuerte con la final de los mayores. Otra vez ahí la pintura, Izan Pérez, que estaba haciendo daño esta vez, con esa bomba no pudo transformar. Y empate a 25, el Madrid se puede volver a poner otra vez arriba. Es valiente Izan Pérez, ¿eh? Mucho. No le importa ver cuerpos más grandes que él y valiente y fuerte. Uy, qué bien Garma, qué movimiento es el lanzamiento de Garma. ¡Qué bueno es! ¡Qué sensación tan buena de jugadorazo tiene Toni Garma, eh! Esto es típico balcánico, ¿no? Total. Este movimiento, esta parada, ese tiro, este pull-up cercano. Y se pone el Real Madrid otra vez arriba, 27-25. ¡Qué bien movido el balón! La asistencia de Jan Zerdán para que anote ahí Jao Zems. Jan Zerdán también muy bien en el pase, compartiendo el balón, muy bueno el corte también. Ahí está Garma, metiendo esa pelota para Jaime Román. De pista hay que el Marvis, ese lanzamiento exterior no lo convierte el Real Madrid. El rebote se lo queda el Barça. Quería correr, pero ha sido muy bueno el balance defensivo del conjunto catalán, doblando esa bola hacia la esquina. La entrada a Cana, está marcando los pasos y ha quedado así despacio. Pues no, ha encontrado un hueco. Jan Zerdán salva casi imposible. Sí, sí, no, no. Ha movido muy bien los pies. Alarga el último paso. Sabe que se va a proteger del tapón haciendo el aro pasado. Muy bien Jan Zerdán. Otro de los jugadores que me está encantando. Ahora recibiendo la falta a Garma. Jan Martín que mete la mano, habrá tiros libres. Pero Garma muy bien, pero la defensa de Martín también ha sido muy buena, ¿no? Ha estado al límite de la personal, quizá porque ha bajado. Ahí lo frena muy bien con ese bracito y ahí baja un poco los brazos, lo tenía casi parado. Muy buena defensa. Mira esto, esto es, bueno, espectacular, ¿no? Jan Zerdán me está sorprendiendo hoy, eh. Es que mucho jugón aquí, ¿no? Sí, 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 muy bien. Ya te cuento, Saba, que Garma ya sabe lo que es llamar la atención después de haber anotado 73 puntos en un partido ante la Cibona. El partido terminó 94-73, ahora fallando este tiro libre. Es decir, con que sólo hubiera anotado él, hubiera empatado el encuentro respecto a su rival. Tras promediar más de 43 puntos por partido en Croacia. Uno de los grandes jugadores señalados con Highlighter, como dicen ahora los chavales jóvenes, con marcador por haber sido el MVP del torneo Ciudad de Vera, uno de los más codiciados en esas categorías de formación. Otra perla más en este caso de la cantera del Madrid. Vaya bobita que lanzó Jan Zerdán, que nos está encantando. Salva nueve puntos ya para él, eh. Cuántos registros, eh. Tiros al principio, penetración ahora anterior y ahora ese tirito corto que no es fácil, eh. Bola a jugar la pelota del Real Madrid para 3 ese lanzamiento que se sale de dentro de Raúl Priego. Para haber empatado nuevamente el partido, está realmente bonito el encuentro. Muy igualado a la media vuelta, pero bueno, qué carastón el que ha notado Jan Martín. Bueno, espectacular y complicadísimo en el reverso tirar después esa bombita a tablero. Ahora perdiendo la pelota el propio Toni Garma vuelve a jugar el Barça. Ahí está Jan Zerdán. Bueno. Más puntos para Zerdán. Tiene que parar nuevamente el partido por Antonio Ramírez. Porque el Barça son siete puntos de ventaja, es la máxima. Está dejando otra vez unas perlas para hacerse un collar prácticamente. Sí, bueno, Jan Zerdán es que, bueno, ha dominado todos los registros en ataque. Tiros, penetración, tiro corto a una mano, complicadísimo. Y ahora con contacto, mira cómo con el hombro se gana ese espacio y con la azulita acaba. Por ahora, sí, para mí el jugador del partido esta es complicadísima. Mira el reverso y tirar eso sobre el reverso. Off-balance también, sin equilibrios, tirándose para atrás, es dificilísimo. Muy navarresca, ¿eh? Esa jugada, como he visto. Sí, 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 sí. Vienes en medio todas las ayudas. Si yo no progreso. Vienes en el Real Madrid, aquí vamos a empezar. ¡Vamos! 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 Cuando el balón sale de la esquina llegáis, si tú estás abajo y él está arriba, ¿vale? Sí, y vosotros, los dos pequeños, para el poste alto hay que ir a meter la mano, a robar, a meter la mano, como ha hecho antes Aniel. A meter la mano para llegar ahí. Al tercer pase, cambio. Bueno, parece que se van a meter en zona. Estaba, estaba, que es la única manera de parar a Abone en estos momentos. Y estaba diciendo que cuando haya un balón exterior tienen que llegar como sea el tiro exterior. Los dos hombres de arriba se ocupan de todo lo que ocurre arriba en esta zona 2-3. Y les estaba diciendo que hay que meter balones si sube alguien a recibir. Porque recibir en la zona de tiros libres, cuando te hacen zona 2-3, es mortal. Y luego me ha parecido oír que al tercer pase se iban a poner de nombre, ¿no? De todas maneras, Abone está con ocho puntos sin fallo. Pero el que está, en este momento del partido, haciendo más daño al Real Madrid, es Jan Zerdán, ¿eh? Sí, sí. 11 puntos ya para él. Y, como decías tú, registros de todo tipo. Sí, registros técnicos muy buenos, muy bien entrenado técnicamente. Y luego pasando el balón también, ¿no? Muy buena defensa ahora del Barça. Ocho segundos. Ocho segundos, sí. Está apretando el Barça. Las tuercas le está costando al Real Madrid ni siquiera generar juego. Cuando el Barça nuevamente fuera de la línea de tres puntos. Se ausente una recuperación. Otra más del Real Madrid que hacía tiempo que no robaba, que quiere volver a acercarse en el encuentro. Lanzamiento de tres. Se queda corto ahí. Rey Robinson. Ha quedado ahí atascado el Madrid en esos 28 puntos. Busca aumentar la máxima ventaja que ha tenido en un par de ocasiones de 7 el Barça. Gol ahí a la esquina para Jean Martin. Jean Martin es eléctrico. Este es Biel Cruz. Biel Ruiz, ese balón que trataba de meter ahí a Dabonet. Biel Ruiz no llegó a su destinatario esa pelota. Robinson doblando esa pelota. Se sale de dentro la penetración por parte de Pablo Mera. Fallando el Real Madrid ahora. Canastas fáciles. Ha subido la intensidad, el ritmo del partido. Y esto le está favoreciendo al Barça como estaba pidiendo esa pelota. Jean desde la esquina. Anotando de tres. Qué palmaditas dio. Para decir que estoy aquí solo. Confianza. Tirador. Raza blanca tirador. Raza blanca tirador. Como pedía el balón y lo ha tenido clarísimo. Tenía menos de un metro y la ha levantado. Jean. Anotando desde la esquina. Son diez. La máxima para cualquiera de los dos equipos. La que tiene el Barça ahora con este 28 a 38. Atascado en esos 28 puntos. Necesita el Real Madrid a anotar. Y no lo va a hacer en esta jugada. No tocó ni el aro. Lanzamiento de Pablo Mera. El Barça defiende muy bien. Muy bien. No es solo que tenga a Dabonet. Sino que los otros jugadores siempre están entre el varón y el aro. Y eso es importantísimo. Ahora el parcial abierto para el Barça que busca otro triple. Ahora no lo convierte. Jean Martín quiere correr. Toni Garma. Cómo bien ha marcado los pasos. ¡Qué canastón! Vaya coast to coast. Cómo ha marcado los pasos a tablero Toni Garma. Espectacular. Y bueno, él no da el último paso porque cree que va a hacer pasos. Y bueno, un tacto espectacular para meter esa canasta a tablero en velocidad. ¿Qué calidad tiene este chaval? Toni Garma. Se escolta como decíamos. Cuarta de metro ochenta y cinco. Que ya está en siete puntos saliendo desde el banquillo. Jao Sems creo que ha pisado. Sí. La línea sí que recupera nuevamente el Real Madrid. La posesión de balón. Bueno, ayer tuvimos una discusión con Lalo. Bueno, discusión. No estamos los dos de acuerdo, ¿no? Con Lalo Alzueta hay que ampliar un poco la cancha porque en esas esquinas se nos queda pequeña, ¿no? Y Lalo decía, bueno, es que Salvas, si amplían, si ampliamos la cancha, hay muchas canchas que... O en muchos sitios de colegios, pabellones antiguos, pabellones no tan antiguos que no tienen espacio. Tiene un problema de infraestructura, básicamente. Sí, sí, sí. Y te cuento la NBA. En las esquinas todavía la línea se estira más. Incluso en algún pabellón ACB. Robinson ahora se va a quedar muy corto. Como le está acostando en este tramo final del segundo cuarto a anotar al Real Madrid. MakerBall. Acaba perdiendo finalmente la pelota. Es Pablo Homera. Qué bien. Muy bien, Pablo Homera. Por la espalda, Pablo Homera a punto de caer. Llega para lanzamiento de tres, pero no convierte. Febri rebote en ataque. Ahora sí, levantando esa bola, Musa Manel. Bueno, Musa ha hecho una cosa. La única manera que tenía de anotar es contactando, no dejando que salte y levantando muy bien con la mano izquierda. Muy buen gesto técnico, ¿no? Para acercar otra vez al Real Madrid. Se pone a seis. Después de ese parcial favorable al Barça. Cuatro puntos consecutivos. El lanzamiento. Bueno. A ver, el rango de estos chavales, ¿dónde es? Que con 6,75 es suficiente. No hace falta tirar de ocho metros. Ya no hay rango, ya no hay rango. No hay rango. Ya no hay rango. Ya no hay rango. Ya no hay rango. Al pobre Pablo Mera, porque llegó ahí la guadaña de Dabone, que da mucho viedito. Debajo del aro. Se le acaba el tiempo al Real Madrid. La primera ganación defensiva. Bueno, pero Pablo... Mera no va a parar. Es valiente, ¿eh? No, no. Sin duda. Pero fíjate. Fiercen el balón. Sí, tienen que sacarse del otro lado porque no ha tocado el balón nadie, no. Ha habido un malentendido entre Dabone y Pau Cruz. Le ha pedido el balón en un sitio y se la ha mandado al sitio contrario. Viene a notar ese triple de prácticamente ocho metros. Robinson desde la esquina. Ahí, ahora se pasó de frenada. Ojito al release de Robinson. Que ahora tenemos que hablar de cómo saca la pelota y por qué. Uy, qué bien ahí. Otro lanzamiento de tres para el Barça. Ahora no convierte el conjunto de Oriol. Barrera. Recupera la pelota al Real Madrid. Intenta acercarse en el marcador antes de que concluya esta primera parte, ¿eh? Descarado y Pablo Mera también otra vez en frente de Dabone. No le dio miedo. Aunque se llevó el gorro en la anterior jugada. Y Guemera. Era otra vez con Dabone. Le dio algún metrito. Y ese balón que está a punto de llegar a la posición de comentarista de nosotros lo jugamos. Yo ya no me atrevería Salva a jugar con el Pachabone. Pero Salva puede tirar, ¿eh? Sí, yo puedo tirar. El otro día metí más que Sara, pero nadie ha hecho por eso. Oye, Sara iba con tacones y se le vieron maneras, ¿eh? Hombre, es que... Era fácil. Ahí con el calzado no era el más apropiado para ella. No, no. Pero Sara aún es tan activo. Tiene el picorcito, ¿sabes? Bueno, qué bien. Qué bien ahí. Maravilloso Pau Cruz. Qué jugón. Lo tiene. Pau Cruz y Febri, dos jugadores totalmente diferentes. Pau Cruz chispa, tiro exterior, siempre corriendo el contraataque. Y Febri más cerebral, más con pausa, acelera. Mira, como ahora acelera y para muy bien. Qué bien ahí entra la canasta de Febri, pero no consigue anotar. Muy bien. Otra vez Pau Cruz. Es que Pau Cruz y Serrán, el Real Madrid seguramente esperaba. Hay un volumen de anotación de Dabone, pero se están contando con otras armas diferentes. Sí, bueno. Porque Dabone apenas sólo lleva ocho puntos. Entre comillas, lo de solo, porque lo median muchos más. Qué bien ahí el movimiento de la canasta contra Cristal de Jan Serrán. Insisto, tanto Jan Serrán como Pau Cruz haciendo mucho daño. Fíjate, Serrán ya con 13 puntos al Real Madrid. No sé con quién me quedaría de los dos, pero son los MVP. Y el plan del Madrid no está saliendo mal. Está parando a Dabone. Lo que pasa es que el Barça tiene un equipazo. Estos dos jugadores catalanes son espectaculares. Y alguien pensaba que el Barça era Dabone y poco más. Ni mucho menos, ¿eh? No, no, no. Tiene un roster muy bueno. No, no, no. Los 13 puntos que lleva Pau Cruz. Está con seis, también. Pérez. Y el Barça, que con ese parcial que veíamos de 4-15, se pone con 13 puntos de distancia. 32 a 45. Cambios de ajedrez para estas últimas posesiones en los dos equipos. Muchas variaciones en las líneas exteriores. Vamos a ver si puede acercarse el Madrid antes de llegar al descanso. Que viene esa colocación. Eso es canasta. Llega tan arriba, Dabone. Llega tan arriba. Bueno, Pablo Mera me está encantando. Es un valiente. Le da igual que le haya metido en tapón. Después ha perdido. Pero bueno, luego cómo hace esa extensión. Y es muy difícil con la muñequita llegar hasta donde ha llegado, ¿no? Mejor del Real Madrid con nueve puntos. De hecho, solamente Jan Zerdán ha notado más que él en el partido. La recuperación de Robinson. Se acaba el tiempo. Vamos a ver si se acaba este segundo cuarto como el primero. Con una canasta del Real Madrid. Y sobre la bocina para dejar salvaguardia al marcador con canasta de Pablo Mera en 36 a 45. Muy bien, muy bien. Gran primera parte. Gran primera parte. Muy bien el Barça. Muy bien el Real Madrid. Con un plan de partido claro. Y el Barça sacando jugadores, bueno, espectaculares como Cruz, como Zerdán. Que están jugando a las mil maravillas, ¿no? Fantástica, desde luego, esa primera parte que hemos podido disfrutar. Ese tramo final. Ha sido mejor el Barça. Ha estirado el marcador. Llegó esa reacción del Madrid para meterse por lo menos por debajo de los diez puntos. 4-0 de parcial. Pero grandísimo primer tiempo de Jan Zerdán, de Pau Cruz. Sí. Algo más discreto, entre comillas, lo de Abone. Porque está haciendo un buen partido, pero está teniendo otras armas el Barça. Sí, bueno. Y se ven los dos equipos muy trabajados, sabiendo lo que hacen. Uno o dos botes pase. Después de pase no vuelve a haber penetración o extra pase. Esto me está gustando muchísimo por parte de los dos equipos, ¿no? Pues en un instante vamos a hacer una pausa. Pero primero vamos a disfrutar de la buena música salvaguardia aquí. En el Martín Carpena el descanso de esta gran final de la Viricopa. ¡Gracias! 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 ¡Buenas vez! Callniac Sergi y García Newman,héro. ¡Gracias! ¡Gracias! 10 Tina Feyer Todd Brothers, ¡Gracias! 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 Y... ��... Karma también Demostrando... Enseñándolo cosas de calidad espectaculares Febrich También me ha parecido que... Que ha tenido una actuación destacada Con ese triple- Y ese triple- Es el triple- Es el que viemos repetido Cuando acaba Esta es otra jugada Pero es el lanzamiento Con un granco muy alto Y jugadores como el propio Orrie Robinson En fin Jugadores... A seguir muy de cerca En esta gran final Sí,ông Austanel Que no se está Viniendo abajo Contra Dabone, está compitiendo, le veíamos ahora cómo metía esa canasta, un gesto técnico buenísimo, contactando, sacando la mano izquierda, importantísimo, en categorías inferiores, trabajar las dos manos, que se acabe con mano izquierda y mano derecha, y bueno, aquí vemos a Dabone, que tiene una presencia física espectacular. La tele a lo mejor quizá uno no es consciente, ¿no? De que este chaval con 13 años de edad mide 2 metros 8 y que es impresionante el físico que tiene, todavía es por construir, lógicamente, la altura la tiene, crecerá algo más, veremos hasta cuándo se va y evidentemente se fortalecerá. Sí, por supuesto, y bueno, con 13 años aún tiene edad para crecer, nosotros en Fuenlabrata tuvimos jugadores que con 17 años aún crecían 2 o 3 centímetros cada verano, incluso 4 o 5 centímetros también, y Dabone tiene 13 años y en teoría tiene que crecer más, ensancharse más, pero bueno, es que tiene unas palancas, tiene unas piernas larguísimas, tiene unos brazos larguísimos, y bueno, un jugador a seguir, pero a seguir como muchos jugadores de aquí, como Jan Zerdán, que es un jugador que ha demostrado muchas cosas, como Martín, como Jean Martín también, que ha estado muy, muy bien, Pau Cruz, pues parte del... Salva, la que está liada ahí hace un buen rato, que fijaros ahí, en la canasta en la que está calentando ahora el Real Madrid, está Florentino Pérez, y el tema de los selfies y demás se ha ido de rato. Ahora mismo no ha podido sentarse el hombre, y no para, además, con todos y cada uno de los aficionados, con la camiseta del color que sea, hemos visto incluso aficionados del Barça, también podríamos hablar con uno de los veteranos, con Vicente Ramos, que me dice, te voy a dejar un titular y me voy. Este banquillo ya de enfrente está lleno de grandes rivales y mejores amigos, refiriéndose para toda la playa de jugadores del Barça, que hay tantos veteranos como, bueno, más veteranos y menos veteranos. Bueno, se llevan muy bien, ¿no? Los veteranos del Barça y los del Madrid son... Bueno, han compartido muchas cosas en la selección, aparte de que han disputado mil batallas después, bueno, en la selección, bueno, han tenido grandes éxitos y se llevan a la perfección, ¿no? Muchas veces nos vemos en fotografías en Instagram o cuando juegan contra ellos, cenar juntos después de los partidos y... Ahora estamos viendo la mecánica de cómo es el tema de las fotos ahora. Ha cambiado, Jero, ha cambiado los tiempos esto. Es que le dan el teléfono a Florentino. ¡Qué grande! Claro, y Florentino, o alguna de las personas que le están acompañando, pero ya hemos visto coger más de una vez el teléfono. Por eso es el barullo que se ve ahí entre jugadores, entre grandes nombres de este bendito deporte, la gente arremoriada. Es que tenemos... El Barça y el Madrid tienen presidentes mediáticos, ¿eh? Tienen muchos días, Salva, claro. Y viene además, lógicamente, para este primer plato, pero el plato fuerte llega a las seis y media. Bueno. Y aprovechando, ¿no? Iba a decir el Vizorga pasa por Valladolid, sí, pero que en este caso, que estamos en Málaga, pues vienen para disfrutar de este primer aperitivo, ¿no? Que es la final de la minicopa. Bueno, el Barça y el Madrid son grandes rivales en la cancha. Luego aparecen muchas cosas en los periódicos deportivos, en medios, pero muchas veces yo creo que los dos equipos se ayudan, ¿no? Se necesitan en un lugar al otro, ¿no? Para ser tan grandes como son, ¿no? De hecho, ha cambiado la hoja de ruta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, porque estaba previsto que hasta ahora, son casi las dos de la tarde, pues faltan siete minutos. Estuviera presente en Vallecas, en ese partido que disputa su equipo, el equipo de fútbol, Rayo Vallecano-Real Madrid. Yo también tenía la presencia asegurada en el estadio de Vallecas, pero al final no he podido, ¿eh? No, no has podido. Todavía estás a tiempo, ¿eh? ¿Sí? No me digas eso, Antonio. Oye, os interrumpo, a 40 segundos, os he dicho que 4.5 mil se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos. Estamos esperando asistencia, pero pinta que por tercer año consecutivo se va a batir el récord de asistencia y ahí el fiestón, el musicote, todo el mundo bailando, los móviles funcionando, ahí lo veis, como está todo de petal. Ahora, Diego, nuestro realizador nos ofrece ese magnífico plano ajero de la maravillosa imagen que presenta este Carpena. Esto habla de la salud del baloncesto español, ¿no? Cada vez mejor, cada vez más jugadores, más equipos. Sí, recordemos que se ha jugado no en esta pista, sino en el pabellón José Luis Pérez Canta, donde se ha disfrutado la primera fase, la semifinal y ese tercer y cuarto puesto que ha ganado Unicaja Andalucía, 104 a 59. Mira, para mí la ventaja competitiva que ha tenido España desde hace muchos años con respecto a otros países, es verdad que tenemos muchos jugadores y han salido grandes generaciones, pero la ventaja competitiva es que tenemos grandes entrenadores desde la cantera hasta entrenadores profesionales, ¿no? Eso, esa formación y esa profesionalidad de entrenadores es lo que nos da una ventaja competitiva respecto a otros países, por ejemplo, como Francia, ¿no? Que cuenta con, a lo mejor, con más físicos, con más jugadores o más población. La Víctor Guemaniama, que evidentemente tira mucho, ¿no? Sí, pero imagínate este jugador entrenado por, no sé, desde que tiene 17 años hasta los 20, o desde 14 hasta los 17, por un entrenador de cantera español bueno y después por un Pedro Martín. O por salvaguardia. Bueno, sí. No estamos en el mismo escalón, yo estoy un millón por abajo de Pedro Martínez. Estamos todavía viendo cómo crece la carrera como entrenador de baloncesto de salvaguardia. Ahí estoy, ahí estoy. Vaya balón que ha robado Robinson. ¡Oh, que se cuelga del aro! Ries, Elvis, Robinson para arrancar este segundo tiempo. Os dejo una pendiente de este chaval, que tiene historia. Muy buena. Jugando la pelota el Barça, buscando esos primeros puntos. ¡Qué rebote de Davones! Es que ese es un abusón. Cancheto brazo ha sacado, ¿eh? Por detrás ahí de la posición de Batiste Musa, Manel le robó la cartera para conseguir anotar 10 puntos ya. Dobles dígitos en anotación para... Dobles dígitos en anotación y en rebote es un 10-10. Muy bien. Y el propio Batiste Manel que saca el 2 más 1. La única manera que tenía de meter esa canasta es haciéndolo tan rápido como lo ha hecho y sacando la izquierda tan rápida. Que Davones, aparte de esa coordinación, es muy rápido para ese tipo de acciones. No le ha metido el tapón, pero vamos, qué reactividad en el suelo, ¿no? Vaya robo de balón lo hemos visto en la primera parte, ¿eh? La facilidad que tiene para robar y correr Richelby Robinson, este californiano. Fallando ese tiro o adicional ahí Batiste Manel y la pelota otra vez para el Barça. Va a tener 13 puntos como máxima diferencia el conjunto catalán. Ahora gana por 7. Busca la reacción en el Real Madrid, busca anotar. Otro. El Barça, otro robo de balón por parte de Rich Robinson, que está en todas partes. Y esta ya la hemos visto, Salva. Ese pase es complicado, ¿no? Porque es un pase muy largo y hay un jugador que nunca ves. Y bueno, Robinson tiene esa habilidad de cazar esos balones. Salva, 6 recuperaciones de balón de Robinson desde la esquina para 3. Se la devuelve después de esa canasta de Robinson. Baker, gol para el Barça. Baker lo tiene también, ¿eh? Vaya shooter, ¿eh? Listo, 6 recuperaciones y fíjate todo lo que quiera, todo lo que queda de partido, Rich Robinson. El picorcito, el picorcito de Robinson. Extremo, desde luego, ¿eh? Bueno, en estas edades es cuando hay que enseñarles que hay que tocar el balón siempre. Hay que tocar el balón, el uso de las manos. Vaya pase de Davone para MakerBall, debajo del aro. No anota MakerBall, pero llegaba desde atrás, Izan. Pérez, pero qué balón ha sacado Davone de debajo de su propio aro. Pase de quarterback. Sí, sí. Bueno. La pelota de Pablo Mera. Qué movimiento buenísimo, ¿no? Otro rebote más de... Uh, qué bien ahí. En la recuperación de balón. Se durmió un poquito Davone, lo ha aprovechado ahí Febri. Pelota nuevamente para Pablo Mera. Está recuperando, cuidado aquí, en este contrataque para el Barça. Futil, ahí en la canasta, Iván Pérez. Falta algún mate de Davone, hemos visto uno. Sí. Pero parecía que iba a poder acabar destrozando el aro rival, pero no. Asistió a su compañero, Iván Pérez. El Barça que alcanza la decena de puntos nuevamente. 4-2-5-2. Cuando Musa Manel, delante de Davone, ahí lo va a tener difícil. Le va a sacar otra falta. Va a ser, sí, la segunda ya para Davone. Parecía que Davone le iba a robar el balón, pero... Pero Musa Manel ha tenido la tranquilidad para meter ese piececito. Ahí que vemos, ganarle con el codeo un poco en la posición y sacar otra vez el balón por ahí. Bueno, buena lucha entre estos dos jugadores, ¿no? Una de las claves puede ser intentar sacarle faltas a Davone. Pero ya ha demostrado el Barça, lo hemos comentado a lo largo de la primera parte, que tiene muchas más armas al margen de Mohamed Davone. Tiene que estar muy orgulloso del Madrid, el partido que está haciendo por ahora, porque el Barça también está jugando muy bien, ¿eh? Nivelazo, Salva. Sí, nivelazo, nivelazo. Nivelazo. Y nivelazo de los entrenadores también. Musa Manel que vuelve a notar nuevamente. Gran partido también. Obviamente, algo oscurecido por la presencia de Davone, pero haciendo un muy buen partido. Baptiste Musa Manel. Jugando al Barça nuevamente. Este es Biel Ruiz. Balón que mete ahí interior para Izan Pérez. Otra vez ahí Maker Ball. A punto de perder esa pelota. Sí, y finalmente lo hace el propio Davone. Recupera otra vez el Real Madrid, que quiere salir corriendo. El contraataque. Carastón por parte de Pablo Pera. Y no era fácil porque ahí estaba también con el matamoscas nuevamente Davone. Tiene calidad, Pablo, pero es un valiente. Ha fallado la anterior, haciendo un buen movimiento. No le afectan los fallos. Eso es importantísimo enseñarle a los chavales desde estas edades. Los fallos no te tienen que afectar en la toma de decisiones. Hay una etiqueta salva de scouting, que es la de que se tiraría contra un muro. Pues es la definición perfecta de lo que estamos viendo de Pablo Mera. Es espectacular. Es un valiente. Se protege con el brazo del lado de la penetración y se tira contra lo que haga falta. Cogiendo ese rebote. El propio Pablo Mera, que ya es el máximo votador junto a Jan Zerdán en el partido. 13 puntos para ambos. Y Mandí, que se vuelve a colocar otra vez muy cerquita. A seis. Y tiene posesión de balón con ese triple. Rebote ofensivo. No pudo haber falta de Davone. No pitaron nada. El rebote ofensivo otra vez de Musa Manel. Y pelota para el Barça. Lo de Pau Cruz es increíble. Va botando el balón y con la cabeza le va haciendo gestos a sus compañeros para que se muevan de un lado a otro. Cambio, sentará en cancha ahora Rodríguez por el FC Barcelona. El que se ha sentado es este número 23, por cierto. Número 23. Ayer fue el cumpleaños de Michael Jordan y no le hemos dicho nada. Yo le puse un mensaje directo de Instagram. No me ha contestado todavía. No te ha contestado. No. 61 palos para Michael Jordan. Voy a contar ya porque tengo yo más ganas que vosotros. Riz Robinson. Si le miras, os has dicho californiano. Bueno, ya es de California, pero un poco de norte, de Uklan. Vale. Uklan. Forma parte de un equipo que se dedica... No forma parte del equipo de ningún instituto, sino de un equipo que se dedica a formar jugadores para ponerles en la pista de los grandes reclutamientos. Y comparte equipo con el hijo de Sasa Pachulia. Saba Pachulia. Y están previstos que en 2028 pudieran ser elegibles en el DRAF. Espero que no aprendan muchas pillerías, ¿no? Desde el papá. Sasa Pachulia. Pero esto es a lo que me refiero. Esto es Uklan y esto es el picorcito. Y el descaro. Tiraba de tres, pero no ha notado Riz Robinson. Qué duro era Pachulia. Y cómo repartía. El leñador. Uno de los tipos más afortunados. Yo creo que salva de la historia del baloncesto porque evidentemente en lo táctico y en la calidad se refiere a bastante limitado comparado con lo que tenía. Con los mejores Splash Brothers, con la mejor versión de Draymond Green. En fin, estar en esos Warriors era un regalo. Pero lo amaban a Sasa Pachulia. Le cubrían las espaldas a todos. Era un jugador que no le importaba hacer el trabajo sucio, ¿no? Basta que vuelve a hacer caso otra vez a los 10 puntos de distancia. Que viene ese levantamiento. Vaya ganas tonoté, Daniel Febri. Hoy otra vez que no se entiende en Daboni. Pérdida de balón. ¿Puede sacar el rápido? Daboni Pau Cruz. Sí, no, no, no. Y antes hemos visto una canasta a media distancia de Jan Zerdán que puede hacer lo que quiera, ¿no? Sabe hacer algo más. Salva, lo ha dicho al principio del partido. Que se lo pasen bien. Pues se lo está pasando bomba. Los dos equipos disfrutando en la pista. Otro balón interior. Y el mate ahora para Musa Marell. Madrid se coloca a 5. No solamente Daboni hace mates en el partido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien los dos jugadores. 50-55 en el marcador. Estos casi 5 minutos que se cumplen del tercer cuarto. Buscaba ese lanzamiento de 3. Pau Cruz. El rebote se lo queda al Real Madrid. Daniel Febri nuevamente. Trataba de echar el freno, pero hay muchísimo ritmo. Van los dos equipos a 1.000 por hora aquí en el Casper en esta final de la Supercopa. De la Supercopa. De la Minicopa. A lo mejor también de la Supercopa jugarán alguna vez estos dos equipos. Con muchos de los jugadores que hay aquí presentes. Ya hemos comentado. Jugadores como Donchis, como Ricky Rubio, como Domantas Sabonis hace no mucho. Garúa, Aldama, en fin. Bueno, poco se habla de Domantas Sabonis, que es un jugador total, ¿eh? Nadie lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, terminando NBA. Muy bueno el pase de Zerdana otra vez. Media vuelta para Labone. Muy bueno paso. De lo que comentas, haciendo triples, dobles, casi como churros, que parece sencillo en la NBA. Lo de Domantas Sabonis al que vemos en esta pista y en esta ciudad. Y es muy bueno físicamente, como no, para competir, pero no es de los mejores físicos de la NBA. Y domina el rebote, domina el pase y domina el juego ofensivo a la perfección. El lanzamiento lateral, le hace la corbata ahí a Pablo Mera. Hubiera convertido al máximo anotador del partido junto a Zerdán, que ya está en los 15 puntos. Maker Ball. Eso, Maker Ball lo tiene, bueno, esa salida, esa pinta. Todo esto va a hacer falta. Sí, sí. Es equilibrado por parte de Rick Robinson, que comete la segunda. Ahora tiros libres. Ahí con Maker Ball tienen un jugador interesante por culir, tiene cositas, tiene esa salida, tiene ese tiro. Puede hacer muchas cosas con esa envergadura, puede finalizar yo creo que también. Y es una perla que a seguir también. Ya hemos repetido ese mate de Batiste Musa-Manel, que está ya en los 10 puntos. Dabone, que pierde el balón en la única manera ahí, cuando baja un poquito la pelota. Y lo está haciendo muy bien el Real Madrid, ¿no? ¡Jota de Manel! Llega el tapón por detrás, por parte de Dabone. Uno de los highlights del partido. Qué gorro por detrás que ha puesto Maccabez Dabone. ¡Madre de Dios! Gente que está pidiendo desde el público, pitando una posible falta ahí. ¿Cómo ha aplastado la pelota? Sí, es un tapón claro, es un tapón claro. Poco han tardado las redes sociales en enseñarnos este tapón y poco han tardado en comparar el mandarinazo de Febri con alguno de los de Sergi Yul. Febri, que su hermano es un clásico habitual. Es un clásico habitual ya del Real Betis, Balompié. Bueno, Real Betis, baloncesto, balompié, ¿no? Donde su hermano mayor milita. Ya hace ya un par de años. 14 puntos ya para Dabone, no solamente en la pintura. Buscaba la respuesta, pero ha fallado Toni Garma. Es que tiene un rango de tiro a 3-4 metros. Un tiro planito, casi curva. Pero hace de forma fantástica. Sí, fantástica. Y veamos cómo su entrenador le... Bueno, esto es... Es que no le da casi altura a ese lanzamiento, pero tiene una facilidad tremenda. Y este es uno de los Kailaes, sin duda, del partido. Ha recibido ese tapón que ha recibido por detrás de Musa Manel por parte de Mohamed Abone. Y la respuesta con ese triple de Maker Ball. Maker Ball, estas acciones, lleva 3-4 triples desde las esquinas. Es que son bandejas para él, ¿no? Más 12-90 para el Barça. Busca la respuesta el Real Madrid. No va a llegar a la primera, pero sí a la segunda, porque otra vez bandiste Musa Manel haciendo mucho daño en la pintura. Bueno, me está encantando este jugador también, ¿no? Está... Me oía por ahí, ¿no? Es blandito. Es blandito, vamos. Está jugando ahí a un nivel espectacular. No, el año pasado, además, justamente cuando más se calentaba el partido, cuando más le apretaba al Barça, el Real Madrid apareció para dominar. Precisamente, pues, a estas alturas. Lo recuerdo perfectamente. Acababa yo en el tercer cuarto y el último periodo siendo decisivo para la victoria del Real Madrid. Así que ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es brillar y ya sabe lo que es sudar en el momento oportuno. Que era en la edición del año pasado el noveno título blanco. En las últimas 10 ediciones busca el Barça volver a ser campeón, como esta tarde también. Veremos a ver qué ocurre en ese Barça-Real Madrid a las 6 y media. Se lo contaremos aquí en el Martín Carpena. Se vuelve a meter por debajo de los 10 otra vez el Real Madrid. Y ese lanzamiento se va a marchar directamente fuera. Así que habrá pelota para el equipo blanco. Subiendo el balón Toni Garma. Menos de 2'40 y nos iremos al final del tercer cuarto. Y sigue el partido todavía parejo. Garma intentaba un balón muy difícil. De momento esa pelota no. Al final la recupera el propio Davone. Cuando Jan Cerdán solamente lleva dos puntos en esta segunda parte. Se fue al descanso con 13. Ahí está Cerdán. El lanzamiento convierte. Me ha escuchado. De hecho, toma esto dos para ti. Qué calidad tiene Jan Cerdán. Ya 17 puntos. Para mí el mejor jugador del partido hasta el momento. Vamos. Qué manita tiene. Qué calidad. Todo, todo, todo. 1,95 para Jan Cerdán. Alomera a punto de sacar el 2 más 1. Este es a seguir también, Pablo Mera. Sin duda. Valiente, valiente. Tiros libres para Pablo Mera. Está Jan Martín. Falta Clara que han indicado los árbitros en la línea de tiros libres. Está Pablo Mera anotando el primero de ellos. Es el máximo anotador de su equipo. Del partido solamente le supera el mencionado Jan Cerdán con 17 puntos. Y la ventaja es que está ahí. Siempre a caballo en torno a los 10 puntos. Poco más para el Barça, poco menos. Pero todavía sigue vivo en el partido del Real Madrid. Cuidado que viene Davone. Se lleva por delante a Manel. Pero le da igual. 16 puntos ya para Mohamed Davone. Madre mía. Y tiene el valor para ponerse delante de Davone. En la extensión del brazo. Chris Robinson. Robinson para Manel que viene el movimiento. Ha sido bien me parece. Y también como que ha habido un paso que no tocaba. Había un paso de más, pero no estaba mal el gesto técnico que intentaba. Vuelve a jugar a la pelota del Barça. Ahí está Jan Martín. Para arriba. En la esquina, Jausense en el triple. No, el rebote se le ha quedado. Aitor Cañizares. Que sale a la carrera. Está solo. Tener que echar el freno porque había cuatro rivales en medio desde la esquina. Ahí quizás se llenó de balón Toni Garma. Yo creo que con muchas ganas de agradar. Sí, muchas ganas. Demasiadas. En ocasiones porque no está del todo fino del triple. Todavía no ha conseguido ninguno. Está en 0 de 3. 3 de 8 en total en tíos de campo para el croata. Y hay dobles. Pelota que recupera nuevamente el Real Madrid que quería sacar rápido. Dice los hábitos que no. Sí, porque había un aviso para Martín por retener el balón. Ahí se está un poquito más listo. Manel, ahí tiene que... Apartarse, ¿no? No, no, no. Previendo que como viene, dar un pasito adelante e intentar sacar la persona en ataque. Juguando la pelota 90 al Real Madrid por medio de Pablo Homera. Esa pelota que se le va a escapar a Toni Garma, pero porque ha habido falta. Ahí sobre el chaval, sobre el croata. Bueno, a Garma no le afectan los fallos, ¿eh? Esto lo hace perfecto. Como contacta, como un bolsa al balón. Aún no tiene fuerza para sacar más ventaja, pero lo hace muy bien. Igual que vemos otros brazos, que ya están un poquito más formados. Lo de Garma es realmente espectacular. Este chico es talento puro y duro. O sea, no le ves que destaque por las piernas fuertes, por brazos fuertes. Es cierto que tiene unas manos grandísimas y, fíjate, prácticamente con la punta de los dedos se tocan las rodillas. Pero tiene talento que se le cae, se le cae. Sí, sí. Mira la envergadura de brazos que tiene. Sí, sí, absoluta. Por eso te digo, se toca la rodilla prácticamente con la puntita de los dedos, sin esfuerzo. Pero físicamente no destaca, ni por estar musculado, ni por piernas fuertes. Pero, madre, qué talentazo. Maker Boll desde la esquina, ahora contra el canto del tablero, pero ha tocado un jugador del Real Madrid. Antonio Maker Boll es el tercero de seis hermanos. El mayor ya lo hemos visto jugar aquí en esta minicopa. Y al mediano también lo hemos visto. Paul Ather, que ahora mismo está en Manresa. Y John Maker Boll, el segundo hermano, que es jugador de Bascogia. Es el tercero a jugar la minicopa de la familia. Son seis hermanos. Si vemos a los seis... Pues, como los ante Tucumbo, ¿no? Sí, sí. Una fábrica de hacer jugadores de baloncesto. Algunos con mayor o menor éxito. Pelota nuevamente para el Real Madrid, que sigue en esa frontera. Si es que el partido prácticamente está en ese límite, como digo, en torno a los diez. Un poquito arriba, un poquito abajo el Barça. Pero sigue vivo todavía el Real Madrid con opciones en el encuentro. Aunque ahora ha fallado Robinson. La pelota la recupera el Barça. Usando esa última jugada antes de que concluya este tercer cuarto. El balón, que se va a marchar por un lateral. Así que otra vez, como en el primero y en el segundo, el Madrid va a tener opciones de anotar sobre la bocina. Ahí está Manel. A la media vuelta se queda sin espacio. Esta vez ha dicho Dabone que no. Le ha puesto el cárter de dirección prohibida. Lo hiciste en el primero, en el segundo, con una canasta en el último segundo. Pero esta vez Dabone ha taponado. Sí, Manel iba dando vueltas. Allá se encontraba el huequecito por donde levantar el balón. Pero es que mira la envergadura que tiene. Mira. Zas. El Matamosca. Se acaba este tercer cuarto. El Barça que está ganando por diez. El Madrid intenta hacer la goma. Intenta acercarse. Pero de momento no puede. El partido sigue abierto. Ganando por diez. Sesenta y seis a cincuenta y seis el Barça. Al Real Madrid este tercer cuarto aquí. En la final de la minicopa en el Carpena. Sí, Manel. ¡Suscríbete al canal! 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 58 a 70 para el Barça, todavía en partidos son 12 puntos nada más, ahora queda un mundo pero no quiere que se le escape a José Antonio Ramírez, al técnico del Real Madrid, viendo de la mano de Davone que están 18 puntos, 16 rebotes y ya 5 tapones, algunos tan bestia como este en el partido espectacular, ¿no? como que superioridad física, como caza todos esos balones el Madrid en cuanto no trabaja bien la canasta, la ejecución de la canasta, Davone está por ahí para sacar el cazamosca y sacar el balón de ahí, lo tiene que mover un poquito más, ¿no? Muy bien, Carmel, contataque para Manel, el mate a dos manos de Batiste Musa Manel, 15 puntos, gran partido hay que mirar la estadística a ver cuántas veces se está anotando el Madrid después de tiempo muerto, espectacular Sí, 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 muy bien el entrenador, sí El lanzamiento de tres, anotando Jan Martín Jan Martín, otro de los destacados hoy, ¿eh? Sí, son 7 puntos para él, vuelve a tomar 13 puntos de distancia al Barça, que viene ahí el movimiento que canasta ¡Qué bueno, por Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué fundamentos! ¡Qué bueno! Dos más uno para Garma que irá a la línea de tiros libres Bueno, como finta que va a meter el reverso por la izquierda y se va a la línea de fondo ¡Ay, bueno, bueno! Necesita los puntos de Garma, la calidad de Garma en Madrid se quiere volver a reenganchar al encuentro se puede volver otra vez a poner a 10 con la falta de Cerdán, 6-3, 7-3 Este tiene el picorcito también Pero vamos Los efectos, ¿no? Como aquello de Asterix, ¿no? Los efectos son... Cayó la barbita cuando era pequeño, los efectos son permanentes en él El picorcito ya se ha convertido, ya no es una enfermedad En urticaria Ya vive en nuestros organismos, o en los jugadores jóvenes y el rango no existe No existe, exacto Y nos vamos a quedar con una... A ver, mientras le hacen falta en tiros libres con una de las frases que yo creo que han venido para quedarse después del espectacular desafío ayer entre Stephen Curry y Sabrina Ionesco que pudimos ver en Movistar Movistar Plus La entrevista a Sabrina Ionesco donde definía absolutamente el mundo del baloncesto Si puedes tirar, tira Bueno... Estuvo bonito el desafío y estuvo muy igualado, ¿eh? Estuvo espectacular Bueno, hay que decir que Sabrina Ionesco metió los mismos puntos igualó los mismos puntos que Damian Lila para ganar y Damian Lila fue el ganador del concurso de triples Pues Sabrina en el desafío hizo lo mismo en una sola ronda Fue espectacular obligando Salva a Curry a reventarla Bueno... Fueron 26, si no recuerdo mal, los puntos de Ionesco 29 tuvo que sacar de todo su talento o seguramente creo que estamos de acuerdo el mejor tirador de todos los tiempos en la NBA Sí, sí, sí Como es Don Stephen Mira, al hilo de lo que dice Ajero yo tenía un jugador, no sé si lo conocéis, se llama Belimir Perasovic Algo me suena Sí, que decía, baloncesto es fácil Si tienes tiro, tiras Si no pasas el balón, ¿sabes? Pues yo creo que a los chavales ahora lo de Peras se les ha ido olvidando la última parte En el baloncesto moderno es si puedes tirar, tira Da igual Pues como dice nuestra constitución Sexo, religión Da absolutamente igual Si puedes tirar, tira Que lo dijo Sabrina ayer Bueno, ahí está José, pues mira, este que Sin que puedes tirar, tira Ahí está dicho Pues venga, voy a aplicarme el cuento de tres Anotando, Jorge Alcens Bueno, qué bien ha movido el balón el Barça, ¿eh? Qué nivel en este último cuarto Los dos equipos parciales 9-10 para el Barça Sigue con un nivel muy, muy grande El conjunto catalán Pero el Real Madrid que no le pierde la cara Al partido que sigue ahí Robinson ahora no Pero bueno, pero bueno Qué partido lo hacía este Musa Manel Tremendo Son ya 19 puntos Es que se ha convertido así junto con Zerdán En el máximo anotor del partido Un duelo muy bonito, ¿no? Bueno, si nos dicen que va a meter más Musa Manel Que Mohamed Dabone Bueno, esto no ha acabado Pero de momento está anotando más Pues poco lo hubiéramos creído Osdo, rebote más Problemas ahí ¿Cómo se eleva para coger esos rebotes? La potencia que tiene Dabone En el rebote de ataque especialmente Musa Manel muy bien, ¿eh? Ahí Como se ha apoyado un poquito en el hombro Para meterle el mate Ha estado muy listo ahí Fíjate cómo se eleva ahí Es más fuerte Y ahí poco puede hacer, ¿no? Mira, mira, mira ahora Mira ahora Cómo se... Ay, muy bien Muy bien Y le había ganado la partida En la acción anterior Por cierto, rebote número 18 Para Dabone Y son cinco de ellos en ataque Remontando línea de fondo Bueno Y el Ruiz para ese lanzamiento de tres Que casi no toca en el aro Desviado Y la pelota para el Real Madrid Jugando Robinson Para su compañero Ángel Fedri Gustaba la entrada a canasta Esa pelota queda suelta El más listo de todos es Tony Garma Va al suelo Va a recibir la falta El chaval del Real Madrid La falta es de Biel Ruiz Aquí no se regala nada Nada Yo os juro que mi planificación Inicial de partido era Digo, bueno Estos partidos son más festivos Tiramos a la grada Que hay muchos Creo que cada entrevista Que hagamos ahora mismo Respetando evidentemente El tamaño de los protagonistas Que son muchos Nos están quitando de un juego Realmente espectacular Porque están pasando en canchas Muchas más cosas seguramente De las que podríamos pensar Es increíble Partido muy igualado Muy bonito Y como tú dices, José Nivelazo Es que llevo ya unas cuantas de estas Antonio Y ojito Nunca he visto una cosa tan igualada En estas Por parte de los dos equipos Y con muchos jugadores Aportando No solamente las estrellas De los dos equipos Garma que no anota Labone Que consigue su rebote Número 19 Quiere buscar el contraataque El Barça A la línea de fondo Que viene Es capaz para ese lanzamiento De tres Que no convierte Pau Cruz Otro triple Seis tapones Ya va por 41 de valoración Si hay alguna duda Si gana el Barça De quién va a ser el MVP De este torneo Pero veremos Porque todavía el Real Madrid Está ahí Es que son nueve puntos Tan solo Y faltan casi cinco minutos Para que acabe el partido Maker Ball Otra vez para Labone Labone Bueno, vaya balón Que ha metido a los pies Y no era fácil Para Jean Martín Que le va a sacar la falta Y creo que es la cuarta Para Batiste Musa Manel Que bien Jean Martín También Muy bien Jugando muy bien Hoy Tirando de fuera Penetrando esa bombita Marca del Barça Y bueno Paga ahí Musequista de en medio A Febri Pero después Se come la finta El lanzamiento Musa Manel El entrenador Oriol Barrera Tiene muy bien Entrenado a este equipo Y bueno No se queda No se queda Atrás el Real Madrid Muy bien Muy bueno el trabajo De José Antonio Ramírez Con el Real Madrid Interpretando muy bien Los dos el partido El Barça Muy duro Muy duro Muy serio Y un Real Madrid También que Como decíamos antes Interpreta el partido A la perfección Parando a Dabone Todo lo que pueden Si se puede decir pararlo Es bastante Lo que se pensaba Ver en el rebote Es otra historia Pero en la anotación Son solo 18 puntos Solo entre comillas Para lo que es este chaval Y en Real Madrid Estoy mirando Solo han anotado Cinco jugadores Sí Otro triple Que busca el Barça Ese lanzamiento Ahora no lo ha podido Convertir Jean Martín Hubiera abierto Brech Hubiera sido la máxima De haber conseguido anotar Para el conjunto catalán Vuelve a ser pelota Para el Real Madrid Es Pablo Omera Tratando de postear Como se da la media vuelta No El rebote Lo tocó Dabone Así que será balón Para el Madrid Muy bien leído Ha leído que se ha quedado Con Pau Cruz Y le ha ido a postear Y luego ese movimiento Que es marcar de la casa De Pablo Omera Ese fair away Entramos prácticamente En los últimos Cuatro minutos de partido El Barça está ganando Por 11 Pero todavía esto Ni mucho menos está decidido Falta De Jean Martín Además es listo Falta sobre Pablo Omera Es que no me ha dado tiempo Ni hablar de zapatillas Es que no me lo explico No sé qué está pasando Está poniendo un pedazo José Ajero De final De minicopa Eso es lo que está ocurriendo Aquí en el Carpena Salvo hablé ayer Pero nunca suficiente Que viene ahí Aro pasado Con un especialista Ah, es verdad Te dice lo de Mario Lo de Mario Sí, sí Que viene ahí El robo de balón No Esta vez ha pisado la línea Sí, que me dijiste Que G Soña tenía Sobre 200 zapatillas Me ha parecido ir Eso mínimo Dijo él Pero el problema La virtud que tiene Es que encima Es un fanático de las Kobe Y tiene auténticas barbaridades Ahora mismo Que yo no sé Si el propio Kobe Sabría que existían En ese momento Claro Ese triple Con algo de fortuna Brancaba adentro Por parte de Jan Martín Pues la máxima ventaja Para el Barça 14 puntos Así que llega un momento Delicado para el Real Madrid Porque llegan esos 14 puntos A falta de poco más De 3 y medio Para llegar al final del partido Riz Robinson en el triple Porque ese desafío Que lo acepta el Real Madrid Lo acepta Riz Selvin Robinson Bueno Jan Martín está espectacular Pero Selvin Robinson La respondió con un triplazo Que partidazo Pase lo que pase El que estamos viendo Dabone ¿En serio? ¿En serio? ¿Haya una manita? Ese lanzamiento Ese es complicado Hasta tirándolo totalmente solo ¿No? O sea que Un gancho de esa categoría Desde fuera de la zona Es complicadísimo Sin darle comba a ninguno Es el lanzamiento Bueno La respuesta Qué final Es que son 3 canastones 3 canastones Qué maravilla 4 canastones Como estamos disfrutando Con el de Jan Martín El Real Madrid Que intenta agarrarse Como sea Al partido MakerBall está en la esquina Jugando esa pelota Para Zerdán Y al Zerdán Otra vez para MakerBall MakerBall Y se queda sin espacio Se inventa un hueco Lanza esa mandarina Que no toca ni el aro Y la pelota la recupera El Real Madrid Se puede poner por debajo De los 10 Dos y medio Para llegar al final Del partido Jugando Pablo Mera Mera Ahí no lo tenía del todo claro En ese poste Pero se puede abrir el juego Donde estaba Rick Robinson Robinson Para Febri El lanzamiento De Febri Bueno Muchas de las opciones De la recuperación Del Madrid Podían estar ahí Pero la recuperación Llega con este Y voy a decir Dos más uno Pues casi casi Lo convierte Pablo Mera Le saca la falta A Dabone Sí Dabone quiere sacar El balón muy rápido Para correr Y ha perdido varios balones Así pero bueno Qué recuperación Qué pillo ahí Pablo Mera Pablo Mera es el más listo De la clase Qué bien Ahí qué partido También está Está haciendo 19 puntos El 19 para Batiste Manel 20 el máximo Anotador Dabone También tiene 19 puntos Jan Cerdán Y Mera Sí Llega ya a los 20 Se puede colocar A 9 el Madrid Para sus equipos Que quedan Solo 2-14 Sí Y a Martín Llega 8 puntos En este cuarto Dos triples Dos tiros libres Jugándolo bien también Segundo también de Pablo Mera 8-3-7-4 Más 9 para el Barça Que tiene posesión de balón Pero viendo como el Madrid Está agarrándose al partido De cualquier forma Malabone Ahí no hay forma de parar Quizá con Manel Tiene algún problema más Pero esta vez ha habido Cambio de asignación Y ha sido muy difícil Ahí para Hitor Cañizares 11 de 12 Tiros de campo Espectacular Eso sí Los cuatro tiros libres Que ha tirado Los ha fallado Es el único lunar Que va camino De los 50 de valoración Salva Está en 46 El lanzamiento Ahora forzado Por parte de Febri El rebote se lo queda Al Barça Que está empezando A acariciar Esta Esta mini copa Cuando Pau Cruz Pau Cruz Ahora lo que queda El Barça Lógicamente Es que corra el tiempo Con estos 11 puntos de ventaja Y menos de minuto y medio Ese lanzamiento de 3 Casi para sentenciar el partido No lo convierte El rebote se lo queda A Rick Robinson Quiere correr el Real Madrid Le quiere todavía Dar alguna emoción Al partido Que viene el movimiento Ahí de Pablo Mera Debajo del aro La falta Por parte de Mohamed Abone Porque iba el mate Nuevamente Musa Manel Muy bien Muy descarado también Musa Manel Teniendo en cuenta Lo que tiene Salva En frente El bicho Y qué reacción Porque para Pablo Mera Pablo Mera Mete el balón perfecto Y reacciona aún Para intentar meter el tapón No Unos libres Para Musa Manel Una manita La que tiene En el tiro libre El segundo no lo convierte El rebote sin embargo Es un ataque para el Real Madrid Es el lanzamiento de 3 Por parte de Rick Robinson Y aquí seguramente Bueno Iba a decir La última opción Del equipo blanco Pues no Porque va a llegar Si este Dabone Creo que es la quinta Lo que pasa es que el Madrid Salva no va a poder aprovechar mucho Porque queda 1-0-8 Para el final Salvo Pues aclararnos con la repe Porque teoría del cilindro Teoría del cilindro No lo tengo muy claro El problema es que El balón no va muy arriba Y el codo va un poco Va muy rápido Mira Sí Un poquito sí Yo os digo que lo he tenido enfrente He visto la primera reacción Por eso os digo que la repe Me lo digáis Pero me ha parecido ahí De estas que están ahora mismo En el límite Sí, sí, sí Pues se va con 22 puntos 23 rebotes 5 tapones 45 de valoración Eliminado por 5 faltas Mohamed Dabone Canastón de Pablo Mera Sigue peleando el Real Madrid Que se pone a 8 Pero queda solamente un minuto Para llegar al final del partido 23 Y al máximo anotador del encuentro Mera Partidazo Mayúsculas para él Al Barça El Jean Martín Fuera de la línea de 3 puntos Pau Cruz El gol Quiere un ataque largo Lo que quiere el Barça Lógicamente es que transcurra el tiempo Porque tiene el partido casi en el bolsillo Y mucho más Con Jean Martín Que ha hecho el gestito De que a dormir Este ve muchas noches A Don Stephen Este ha visto Stephen Curry muchas veces Porque el gesto Ha sido de que a dormir Qué partido Qué partido Lleva 12 puntos en este cuarto Espectacular El picorcito ya está Qué gesto Qué gesto después del triple Ya está el picorcito Es que la hacha este jugador Bueno Punteado Bueno Espectacular Fallando en la línea de tiros libres La mano ahí Febri Pues va a volver a llevarse el torreo el Barça Te voy a decir otra cosa Una educación deportiva de todos los jugadores Ni un mal gesto en todo el partido Si se ha caído un jugador del equipo contrario Han intentado levantar Bueno Espectacular Espectacular por parte de los dos equipos Voluntario de reconocimiento Unos días salva No digo espectaculares La verdad que un 10 al ACB Sí un 10 al ACB Un 10 a estos voluntarios 23 segundos para el final Ahí tiempo muerto en la cancha Ganando el Barça Que tiene la copa prácticamente la mano 1, 2, 3 Volvemos al juego ¡Gracias por ver el video! 20 segundos para llegar al final del partido El Barça obligado al Real Madrid a cometer esta falta Es la segunda para Aniel Febri Buscando salvar a la desesperada Pero estos 10 puntos obviamente son insalvables ya Pero en cualquier caso Volvemos a retirar una vez más Y no me canso de repetirlo Del nivelazo tremendo Del pedazo de final Que el Barça se va a llevar Pero desde luego Honores para el Real Madrid Sí, honores para el Real Madrid Ha competido contra un Barça brutal Hemos visto canastones en este último cuarto Jan Martín ha metido 3 canastones 11 puntos en este cuarto para decidir el partido Y el Barça que es más que Davone Mucho más Mucho más Mucho más Y luego Jan Zerdán espectacular 19 puntos Jan Martín espectacular con 15 Pero también está ahí el descaro de Pau Cruz De Ethan Pérez De Maker Ball No me quiero dejar a nadie Pero en el Real Madrid 3 cuartos de lo mismo El estilo de Batiste Tremendo Con 20 puntos De Pablo Mirá Con 23 De Harry Robinson De Febri De Toni Gama Que hoy no está del todo acertado Se ha quedado en solo 11 puntos Enorme el partido También del equipo madridista Espectacular el partido del equipo madridista Como digo yo Como te he dicho antes Muy bien entrenado Y hoy Barrera tiene al equipo muy entrenado No hay egoísmo Se pasan el balón Saben a lo que juegan Cuando sobremarcan a Davone Saben encontrarlo Y luego Ramírez Que ha planteado un partido Muy inteligente Frenando Frenando a Davone Hay que sacar rápido Y bueno Y consiguiendo anotar 78 puntos Que no le había anotado En todo el campeonato Había encajado 64 en total En toda la primera fase 64 en total En 3 partidos En la primera fase Y en la semifinal Unicaja le hizo 46 Un gran Unicaja Un gran Unicaja El equipo que más puntos le había hecho Ha sido 46 Le hizo Zaragoza 28 el primer día Y irón a 28 Valencia solo 8 Valencia que ha llegado a las semifinales Otro gran equipo Otro gran equipo Y en Real Madrid 78 Lo quería comentar Que en vez de 11-13 años Nos dicen que tienen 22 o 23 Y esta es la final De los mayores Y no lo creemos No, no, no Por como están trabajados Y técnica y tácticamente Pues puede parecer bueno Toni Garma Intentaba poner la guinda A este gran pastel Porque el partido se va a acabar Vamos a ver si va a lanzar el Barça Si el Madrid va a defender esta jugada El Barça sí Va a jugar hasta el final de la posesión Aunque se acaba el tiempo Y el Barça va a ser campeón De esta minicopa 2024 Aquí en Málaga 89-78 En un partido Mejor dicho Partidazo Descomunal Espectacular el partido Yo creo que lo hemos dicho todo Pero destacaría la labor De los dos entrenadores Y la deportividad Y la educación Deportiva Que tienen estos dos equipos Un 10 En todos los sentidos El partido La calidad Que es lo más importante Viendo a estos chavales Que son tan jóvenes Con ese talentazo Algunas lágrimas También lógicamente De excepciones Por parte de los jugadores Del Real Madrid Pero como tú dices Un señoría Una deportividad De 10 De los dos equipos Esto es lo más importante Si los educas deportivamente bien Dentro de unos valores Todo lo demás Va a salir solo El trabajo va a salir solo Y bueno Poco más que decir De los equipos Que tienen muchísima calidad Muchísima calidad Que hay muchos jugadores A seguir por parte De los dos equipos Pero vamos Va a haber un scouting aquí Claro Todos los focos Se los llevaba Mohamed Abone Pero quien haya podido Seguir esta minicopa Y especialmente esta final Se va a dar cuenta Que no Que hay muchos focos Que iluminan mucho Bueno Hay un jugador del Barça Algunas lagrimillas En el banquillo del Madrid Bueno No pasa nada Por deporte no se llora Hombre Para ganar Hay que perder alguna vez Yo he perdido muchísimo Alberto Angulo El bueno de los Angulo Intentando animar a los chavales Tenemos a Febrile Ahora mismo roto En lágrimas Bueno Apoyado en el net Jan Zerdán Jan Zerdán Me ha parecido Un jugador espectacular Muy bien ahí Alberto Bajando a los chavales Reconociéndoles El partidazo Que han hecho Se parece bastante Uno de los comentaristas Que hemos traído Aquí a Málaga Estos días Sí Por aquí lo tenemos Sí Parecido a un tal Lucio Bueno por las lágrimas Vemos de Febrile Pero como tú dices No son lágrimas Bueno pues Entendibles Pero estoy seguro Que dentro de poco Estos chavales Van a estar muy orgullosos De haber jugado Un partidazo Y lógicamente Es el tópico Que uno tiene que ganar Para que otro pierda Pero tiene que sacar En la cabeza Porque ha sido Sensacional El comportamiento Del Real Madrid Ha sido superior al Barça Pero no por mucho No 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 Lo refleja este apretado Marcador 89 a 78 La celebración Por parte de los chavales Del Barça Enhorabuena para ellos Para Oriol Barrera Ha estado Tremendo Tremendo Oriol Barrera También Oriol Barrera Buen entrenador Sin duda Darle la enhorabuena Por Antonio Ramírez A los dos A los dos Por el trabajo Que hemos visto Y en la cancha Por todo Por todo Por el trabajo táctico El trabajo técnico Y la deportividad De los dos equipos Es un espectáculo Sin olvidar a Ony Kahan Andalucía Que ha conseguido Ese tercer cuarto Ese tercer puesto Es decir Tercer puesto Él ha ganado A Valencia Vázquez También destacado El papel del conjunto Taroña En los chavales Como en los En los grandes También ha llegado A semifinales Un cuadro muy parecido El de los mayores Solamente el cambio De piezas De unicaja Por el de Lenovo Tenerife Bueno Vamos con Con los premios Vemos esta imagen De unidad Del Real Madrid Ahora mismo Está en esperanza Febril Que seguía el hombre Intentando Conjuvarse las lágrimas Ganan el centro De campo Todo tuyo Muy bien Muy bien El Madrid Muy bien Y todavía Algunas lágrimas No se le ha pasado El soponcio Algunos chavales Del Real Madrid Viendo ahí Antonio Martín A la ministra De educación A Doña Pilar Alegría Ya aprenderán Que por deporte No se llora Deporte es lo menos Hay que llorar Por cualquier cosa Es bueno llorar Dejar fluir las sensaciones Y esto también va En el ADN De los jóvenes Ahora Es que los tiempos duros Ya como tú Ya no quedan Yo lloro por cualquier cosita Me dan ganas De llorar viendo a los chavales Es muy emocionante José Ajeros Estoy de acuerdo contigo Desde luego Hay que llorar Y dejar salir las sensaciones Ahora Yo solo he llorado Por alguna novia Que me ha dejado Tampoco por eso Salva Hay cosas mucho más importantes Desde luego Pero seguramente El deporte Sea una de las cosas Más importantes De las menos importantes Claro Claro Y aquí vamos a pasar A la bomba Navarro Y a Mario Bruno Tras felicitar A su equipo De Benicopa Estiriendo ese torneo De subcampeón El Real Madrid De manos De Antonio Martínez El presidente De la ACB Enorme El partido Del conjunto De José Antonio Ramírez Que hemos destacado A Tiste Manel A Pablo Homera A Tony Garma A Febri A Robinson Pero Hay que destacar Yo creo que A todo el equipo El roster Lo recordamos rápidamente Junto a ellos Daniel Villalba A Kemmer Román A Noan Nancache A Raúl Priego A Raúl Priego O Pablo Homero O Pablo Homero Sorpresa Yo creo que lo que está Entre medias Lo que viene ya mismo Por eso Por eso Por eso Por eso Hay compañía Para ilusionarse Para allá mismo Y Rick Robinson Que completa ese quinteto ideal Lo dicho Davone del Barça Pablo Homera del Real Madrid Tenemos Moles de Unicaja Jan Cerdán del Basa Rick Robinson del Real Madrid Quinteto ideal En esta minicompa Cuidado con este jugador también Vintaza Bueno Un éxito esta minicompa Sin duda Total Asistencia Juego Deportividad Recordemos No solamente Madrid-Barça Unicaja-Andalucía El Juventud Manresa Valencia Zaragoza Girona Que no se nos olviden Antes recordaba El roster del Real Madrid En el Barça También al margen De Maker Ball Joan Jopar Joan Cerdán Yau Sems Arnau Puig Izan Pérez Pau Cruz Hugo Jostos Carlos Rodríguez Jan Martín Biel Ruiz Xavi Cruz Biel Mas Y su líder seguramente El MVP Mohamed Davone No creo que Vira ninguna duda María la casa directora de marca Patrocinios y contenidos De Endesa Que entrega ese premio A la gran historia del Barça Por esos numerazos Tremebundos Que ha hecho en el día de hoy Y en todo el torneo Bueno Qué jugador, eh Tiene cosas por pulir Físicamente también Pero ya Con lo que tiene Es espectacular La percha Es espectacular Es un escándalo Lo ven aquí en televisión Y parece ya grande Pero el directo Nosotros que lo tenemos A aquel lado Bueno, tú salvaguardia Le puedes mirar casi cara a cara El resto Seguimos ahí Que tenemos Esquince de cuello El físico de Pusa Manel Ya es espectacular Que ya lo dices Qué cuerpo tiene este chaval Es que el otro es descomunal Bueno Y trofeo La mejor actitud Está Antonio Martín El presidente de la CB Con Nil Serrat De Baxi Manresa Actitud Destacada Dentro y fuera De la pista Para este chaval Que tiene una historia Recibiéndose Trofeo La mejor actitud Nil Serrat De Baxi Manresa Recibiendo el aplauso Del público Como veíamos antes Casi seis mil espectadores Aquí en el Martín Carpena Para ver este pedazo De final Que hemos vivido Entre el Real Madrid Y el Barça Y que finalmente Se ha llevado El conjunto catalán 89-78 Una de las mejores finales De los mejores partidos Insisto Salva Que se puede ver A este nivel De chavales A estas edades El nivel Ha sido altísimo En todo En todo Vamos En todo En competitividad En detalles técnicos En detalles tácticos Y por qué no ver A estos dos entrenadores Tanto a Ramírez Como a Oriol Un pasito más arriba Eso también sería bueno Para el baloncesto Pero oye Que también están bien ahí De momento Claro formando Que es que Es una virtud ahí No corramos Salva Que tú Ya estás aquí arriba Y ya que Te tenemos que mantener En el arriba De todo Bueno Pero es bueno Siempre competir Y que hayan Mejores entrenadores Eso es bueno Y que vengan por atrás Buenos entrenadores Eso es bueno Está don José Manuel Rodríguez Uribe Presidente del Consejo Superior De Deportes Entregando las réplicas De campeón Al Barça Faltará el trofeo de campeón Para el concurso de Oriol Barrera El Barça El Barça El Barça Que sube ahí Al completo Para celebrar Que son campeones De esta Minicopa 2024 Aquí en Málaga El Barça Campeón Derrotando Al Real Madrid En una enorme final Una foto para el recuerdo Habrá que seguir muy de cerca Salva Aquí poner un redondelito Porque creo que hay muchos chavales A seguir Pero que muy muy de cerca Muchísimos Están esperando a recibir el trofeo Tienen las réplicas Pero dicen Quiero el grande Quiero el trofeo gordo Ahí está Antonio Martín Sí El tres va a recibirlo Esto sí que mola Pilar Alegría La ministra de Educación Formación profesional Y deportes Como decíamos Acompañado Antonio Martín Presidente del ACB Y ahí están Los campeones Son el We are the Champions Aquí En el Carpena Y la alegría del Barça Falta el confeti Pero viendo lo que viene después No puede manchar la pista Puede manchar la pista Es lo único Que echamos de menos Pero la celebración Nos compensa Con la alegría De los jugadores del Barça De los dos chavales Que han hecho un torneazo Tremebundo Y que de forma Absolutamente merecida Ante un enorme rival Como ha sido el Real Madrid Se lleva en esta Minicopa 2024 Mientras tanto Entre bambalinas El Real Madrid Se preparaba Para una foto Con Florentino Pérez Y al final Se va Florentino Con los chavales Al vestuario A darles una charla Esto De verdad Esto también hace Esto es lo que Estamos viendo Una cosa delante De las cámaras Que es la alegría Del Barcelona Estamos viendo Un equipo destrozado Que es el Real Madrid Porque ha perdido Pero ahí vienen Los detalles Que hacen a los clubes grandes Más que ha competido Ha competido Desde luego Fenomenalmente Así que enhorabuena Para el Real Madrid Pero lógicamente Tiene que haber un campeón Como es el Barça Salva Guardi Hay que ir echando El cierre Muchas gracias Muchas gracias Disfrutando De la alegría del Barça Campeón De esta minicopa 2020 Aquí en Málaga A las seis y media Juegan los grandes Vamos a ver Quien ríe Si es el Barça O es el Madrid De momento El triunfo Se lo queda El Barça En categorías inferiores Porque esta supercopa Esta minicopa 2024 Se la lleva El conjunto catalán Enhorabueno para ellos Enhorabueno para ellos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!